buen día palmatí aunque sea por la tarde pero bueno como no os ha dado tiempo a explicaros de qué trata esta marcha y esto el vídeo lo veis al principio pues os lo vamos a contar ahora la marcha yufre río primer tiene dos distancias la distancia corta y la distancia larga la distancia corta que es la que vamos a hacer nosotros es un recorrido de 111 kilómetros y la larga un recorrido de 154 kilómetros en la corta se ascienden 1.371 metros y en la larga 2.445 metros se suben los mismos puertos a diferencia que en el de la larga se sube uno más y se largan 40 kilómetros el que se sube de más es el al de sasera el resto es el al de la trona la serra de the voyage el al de pras de yushanes el al d'oristar y al de fonfreda y bueno vamos a recoger los dorsales y nos vamos a hacer la marcha venga Los primeros kilómetros en bajada entre los dos. Se ve la maría correcta. Esto en el primer puertecito ya se estira. Como siempre, los primeros kilómetros de la guerra y encima bajada. Parece que nos hemos quedado ya aquí a colar un grupito. Y por detrás viene el otro grupo. Ahí pone ese grupo bueno. Este es el de atrás. Ok. Ahora el grupo final está lo que acabamos de salir. Y cada grupo bueno es el de atrás. Estamos en La Gleva, en las Marcillas de Auditrada. Y vamos a iniciar el primer puerto. Se llama el Al de la Trona. El Al de la Trona se divide en dos partes. La primera tiene 2,2 kilómetros a una pendiente media del 5. La segunda parte, cuando se llega a La Gleva, tiene 6,1 kilómetros a una pendiente media del 4. Vamos a ver cómo es. Subida engañosa, eh. De golpe, rampotes. Con su mirada ya, hasta el final, sube-baja. Mira la carretera por donde va. Con este ritmo me van a tener que poner una trona a mi arriba. A sentar cuando llegue. Blas. Qué lindo esto. Mira, mira, mira. Ahora sí. Me vamos a arriba. Hacia la bajadita, que estáis subiendo. Segunda parte ya de la trona. Ya se ha roto el grupo, eh, ahora. Y ya sin voz, de la rasquita que hace. Sí, sí. En la bajada. Nos hemos quedado un poco afónicos. Pero bueno. Vamos para arriba. Mira cómo sube la carretera ahí delante. Vamos. 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 Un kilómetro para coronar. Un kilómetro para coronar. Platrona. Unito y duro, eh. Sí. Sí. 80 metros. Y mira, aquí acaba el primer puerto. Coronado. Coronado. Mira. Aquí está. Alá. Para abajo. Ya tenemos el alderatrón. Ahora. Terreno sube, baja. Hasta el kilómetro 43, que es el habituallamiento. Vamos a ver qué fresquito hace, porque yo ya tengo la garganta fina, eh. Ya estamos llegando al primer habituallamiento. Me ha quedado un kilómetro. Sí. Y esto sube baja, eh. Sí, sí. Ni un metro ya no. O todo baja o todo sube. O todo sube. Ahora vamos subiendo. No muy duro. Al 3%, pero... Y ahora mirad. Bueno. Dentro de lo malo, hay que decir que las bajaditas, algo te permiten recuperar. Pero rompe. Luego vuelve a subir y vuelve a bajar. Está muy chula. Muy chula. Vamos a ver qué tiene. A ver qué tiene. Coca-Cola. Coca-Cola, eso revive. Y bocata de... De nocilla, de rotela. Qué bueno. Vamos a coger un poquito de fuerza, que hemos gastado energía ahora. Y hace 3 kilómetros que hemos salido de avivamiento. Y esto sigue subiendo, eh. Hemos hecho un poco de bajada. Pero mayormente va subiendo. Y eso que en teoría ahora es bajada hasta el siguiente puerto. Bajada subiendo. Ya estamos a la altura de la ruta, kilómetro 55 y medio ahora mismo. Y queda un poco menos de la mitad del ascenso. 870 metros. Y hemos subido 940. O sea, a mitad de la ruta, a mitad del ascenso. Y me he dejado la gafa en casa. O sea, por eso voy sin gafas y llorando ahora mismo. Es una bajadita. Ay. Después de unos cuantos kilómetros de bajada, en un kilómetro, el Alde de Goyage. Bajada, pero rompe piernas, con subiditas, eh. No has bajado más que subido, pero las subidas no veas. Y a ver cómo es esta subida de Goyage. A ver si se invita a algo, ¿no? Esto me recuerda al Petón Sisal. Ojo al rampote aquí, eh. No se aprecia. No se aprecia. Un rampote aquí, eh. Vaya rampote. 14. Sube, eh. En el lado de Goyage. Llegas arriba, ha degollado, eh. Ya ves. Mira, mira, mira. Después de la bajada, esto mata, eh. Al 17. No veas con el de Goyage. Uff. Me has avisado un poco, pero no veas. Coronar, bajar y avituallamiento. Durito este, eh. La verdad, es que hay para llegar arriba, ha degollado, eh. Uff. Al 14. Este rampone. Ahora ha bajado. Uff. El último rampote. Ya se acaba, va. Buah. 400 metros. Ya estamos coronando el alde de Goyage. Uff. Lo veas, eh. Qué rampotes. Media del 8, pero... Una rampa del 15 y un tramo al 2. Y así todo el rato. Trabajadita. Trabajadita. Me ha gustado mucho este puerto, eh. Encima en sombra para poder subirlo bien. Muy bonito. Llegando al avituallamiento. Mira. Cuánta gente. Kilómetro 72 y medio. Hemos llegado al segundo avituallamiento. Kilómetro 72 y medio, sí. Y vamos a coger un poquito de... De refrigerio. De refrigerio y de alimento. Y a continuar. ¿Qué está haciendo? Espectacular. Muy bonita la carretera. Muy segura. A pesar de que es tráfico abierto como el 99% de las marchas cicloturistas. Pero está súper controlada siempre. Los cruces bien señalizados y siempre con alguna gente para cortar el tráfico. Así que... Y muy pocos coches. Muy poquitos coches. Nada. Uno o dos. Como mucho. Vamos para comer un poquito para allá. Vamos a coger un poquito de Coca-Cola que siempre da energía. Tomo un poquito de sol y está súper bien. Hay de todo. Dejamos atrás el avituallamiento. Y ahora tenemos unos 18 kilómetros de bajada. Mira. Aquí es donde se separa la corta de la larga. Nosotros... A la corta. Y a la... Y a la indicado. Pues eso. Ahora unos 18 kilómetros. Tendiendo a bajar. Que no quiere decir que sea bajando todo. Sino que va a haber bajada y subida. Mira. Ahí delante la primera subida. Hasta el siguiente puerto. De Orista. No hay nada llano eh. Pero nada. 76 kilómetros que llevamos. Y no he visto nada llano. ¿Tú has visto algo llano? No sé. Ahora bien. En la comida final. En la comida final. Si te quedas. ¿Aquí? Claro. Sí. No hay nada llano. No hay nada llano. No hay nada llano. Durista. Tiene dos partes. La primera son 2,8 kilómetros, una pendiente media del 7. Y la segunda parte es 1,750 kilómetros con una pendiente media del 8. Y es durísimo. Es conocido también aquí como el Petit Mortirolo, el Pequeño Mortirolo. Mira cómo se ve. Vamos a ver si es tan duro como aquí. 300 metros para acabar la primera parte. No veas cómo se engancha esto. Al 8,9. Carretera ancha que no te da la sensación de subir tanto, pero... Veas cómo sube. Primera parte ya coronada. Bajadita. Dos kilómetros, muy poquitos, dos kilómetros de pie. Bueno, por ahí será. La segunda parte más dura. ¿Cómo se ha enganchado este, eh? Vámonos, va. Que ya empieza a apretar el calor ahora. Me parece que se acabó lo que se daba y empieza la segunda parte. Lo malo cuando coloniemos el Mortirolo este es que luego sigue subiendo. Nos quedarán unos 6 kilómetros de subida no tan dura, pero tendencia a subir, o sea que... Vea qué pone ese cartel de ahí delante. Un kilómetro más. Para terminarlo duro. Duro, duro. Pero luego sigue subiendo. Pero mira, mira qué rampa. Es que no se aprecia. Este trato se ha hecho un poco así como largo. No queda nada. Ya está, ya llegamos. Y bajada. No veas el aldurista este, el Mortirolo. Buah, qué duro. Se acaba aquí en el túnel. Oh, ya queda menos. Pues eso, último puerto de subida. Vámonos. Quedan 3.700 para coronar. Y ya está. Y mira, y Santa Eulalia de Río Primer. 11 kilómetros. 11 kilómetros, o sea que... Será mitad subida, mitad bajada. Último kilómetro y medio del Aldefonfredo. El último puerto de la marcha. Cómo se atraganta este, ¿eh? No veas, no es muy duro. Pero se atraganta después de todo ya. Mira, ahí parece que ha aflojado un poco. A ver si es verdad. Es que lo único que pasa aquí es que... Como esta sube baja, en las bajadas se enfrían las piernas. Y luego subir, pues cuesta un poquito más. ¡Fue último puerto coronado! Aldefonfreda. Aldefonfreda coronado. Y hacia Santa Eulalia de Río Primer, que nos espera el avituallamiento final. Bajada fácil, rápida y bonita. Bajada fácil, rápida y bonita. Pues suena esta imagen, ¿no? Al principio, casi al final, pero es al principio, no, que ahora es al final, que ya hemos acabado la marcha. Ahora sí, ahora sí. Pues es una marcha que nos ha encantado muchísimo, súper segura. Las carreteras, a pesar de ser una marcha cicloturista abierta como el 99% de las marchas, están muy bien señalizadas, muy bien controladas. Una cicloturista muy rompe piernas porque sube y baja y es rápida, pero los puertos, ojo, que cuando bajas luego las piernas se enfrían y eso hace que cueste. Muy bonita, muy recomendable, los avituallamientos espectaculares, hay de todo, los voluntarios súper bien, la organización de 10. Y queremos agradecer la invitación de Josep Jufré, muchísimas gracias. Josep Jufré es un ex ciclista profesional que estuvo como al más alto nivel durante 13 años, asistiendo 6 veces a la Vuelta a España, 3 al Giro de Italia y 1 al Tour de Francia. Y hemos tenido el honor de poder estar con él y que nos invitará a conocer esta edición número 11, que no es poco, y hemos podido disfrutar de ella muchísimo. Y os recomendamos 100% esta marcha y si os animáis a hacer tanto la corta como la larga, espectacular la zona. Y nada, si os ha gustado, pues nada, un poco de like, comentarios y suscribiros por aquí abajo. Y el año que viene, no me dejo las gafas. Y anotaros esta marcha en vuestro calendario, muy recomendable y esperamos que os haya gustado el vídeo. Adiós, adiós.